Música Hola amigos del canal random Hoy os traemos una película la cual muchos comparáis con Shao Hoy os hablaremos de... Seven Dentro vídeo Lunes Brad Pitt despierta y comienza a vestirse para ir a la comisaría Ya que acaba de llegar a la ciudad y quiere estar bien guapo Pero Mills quiere comenzar su etapa en la comisaría con una buena... Cadena de errores La mujer de Mills duerme con la espalda descubierta y la cabeza sobre el colchón Pues ahora está tapada por una sábana negra y la cabeza en la almohada Pero vemos que dicha sábana ya no existe En esta misma imagen vemos una sábana que cubre el colchón Pero antes vimos que no había sábana sino que estaba sobre el colchón Brad Pitt es el compañero que han asignado al veterano Morgan Freeman Con el cual llega a la escena de un posible crimen donde encuentran un cadáver El desvanecedor mira debajo de la mesa y encuentra un cubo lleno de vómito Lo cual le hace retroceder Pero si nos fijamos bien, antes de levantar el mantel lleva una carpeta en la mano Pero cuando la levanta ya no está en la carpeta y ahora vuelve a aparecer Martes Mills tiene su propio caso ya que Morgan Freeman pasa totalmente de él Y en la escena del crimen está escrita la palabra avaricia El martes comienza bien con este extra mirando a la cámara Pero vamos a ver alma de cántaro ¿Cómo quieres que Morgan Freeman trabaje contigo cuando estás contaminando continuamente la escena del crimen? ¡Suelta el mando a distancia! ¿Y qué le pasa a tu corbata? Morgan Freeman va a jubilarse y no quiere que su último caso le lleve mucho tiempo Ya que prefiere trabajar en una granja y arreglar su casa Este es el típico cliché de las películas de detectives El policía que le queda poco para jubilarse y se mete en el caso más complicado de su vida Además está tan cerca de jubilarse que están borrando su nombre de la puerta ¡Pero sorpresa! Al cambio de plano el nombre está completo ¡Realismo! Somerset vuelve a la escena del crimen y encuentra la palabra glotón Escrita detrás del frigorífico y una nota clavada en la pared Pues al igual que hace Mills, Somerset agarra la nota sin guantes ni nada A la mierda la posibilidad de que haya huellas Total, si voy a jubilarme Aunque mi error favorito es que al entrar en la casa corta el precinto con una navaja Pero el precinto está por dentro Entonces, ¿cómo lo pegaron? Porque no podrían salir ¿O es que lo pusieron por dentro y salieron por la ventana? Esto es sin duda lo que yo llamo un... ¡Error épico! Somerset llega a la central y le dice al comisario y a Mills que los asesinatos están basados en los pecados capitales Con lo que habrán cinco más, pero se limpia las manos y no quiere saber más del caso ¡Di que si Morgan, con dos cojones! O lo que es lo mismo ¡Este caso es un marrón y yo me quiero jubilar! Pero fijaos en que el comisario agarra la evidencia de forma distinta entre plano y plano Somerset va a la biblioteca y mientras sus colegas policías juegan al póker Él busca libros que puedan estar relacionados con esta serie de crímenes Y deja en la mesa de Mills lo que ha encontrado Se supone que iba a la biblioteca Pero entonces, ¿por qué le dice al taxista que lo lleven lo más lejos posible? ¡No tiene sentido! Miércoles Mills ocupa ahora el despacho de Somerset El cual se sienta en la otra mesa Momento en el que llama a Tracy para invitar a cenar a su compañero ¡Pues vamos allá con otra! ¡Cadena de errores! ¡Parte 2! Vemos aquí varios lápices que están todos para un mismo lado Pues uno de ellos se revele y le lleva la contraria al resto Pero se arrepiente y vuelven a estar todos juntos También vemos un lote de archivos junto a una carpeta negra Pero debió resolver varios casos en un segundo porque hay menos archivos Aunque ahora vuelven a aparecer los archivos desaparecidos Y que alguien me explique por qué estaban desordenados y ahora ordenados Tras la cena, Somerset y Mills empiezan a repasar las pruebas de los dos crímenes E intentan avanzar con el caso Y antes de la cena tenemos un momento bastante extraño Somerset se quita el abrigo Pero mientras cena, lo lleva puesto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sería más cómodo cenar sin él? Pero sin embargo, para estudiar el caso, no lo lleva puesto Mills y Somerset van a ver a la señora Gould A la que le enseña la foto si se da cuenta de que el cuadro de la pared está al revés Así que vuelven a la escena del crimen y encuentran unas huellas El siguiente error es bastante raro Abrir los ojos y las orejas ¿Lo veis? ¿Lo oís? Van caminando y mueven los labios, pero no se oye nada ¡Sólo la música! ¡Menú error de doblaje! Mientras analizan las huellas en busca de una coincidencia Brad Pitt se acomoda para echarse una siesta Y así llega el jueves Antes de ponerse a dormir, vemos un carrito de la limpieza Y el palo de lo que podría ser una fregona Que cambia de lugar Mientras el desvanecedor se acomoda para dormir La policía tiene un sospechoso y cuando llegan lo encuentran atado en la cama Parece ser que ha estado un año así y milagrosamente sigue vivo La policía actúa de forma muy extraña ¿Por qué está apuntándolo si está atado en la cama y además pensaban que estaba muerto? ¿Se piensan que es una momia o un zombi o qué? Viernes Mills se está quejando todo el tiempo Así que Somerset se lo lleva a la biblioteca Para tratar de averiguar el siguiente movimiento del criminal Brad Patareta-Speed se comporta de forma infantil No sé si siempre es así o la culpa la tiene el café que se está tomando Y cambiando de posición continuamente Tanto que quería investigar el caso Y ahí lo tienes en la biblioteca comiéndose unas patatinas Pues resulta ahora que el FBI controla a las personas que leen determinados libros Y dan con el criminal ¿Por qué no lo hicisteis antes? Somerset y Mills llegan a la casa de John Doe Que comienza a dispararles Así que Brad Pitt sale corriendo tras él Pero resulta herido y el sospechoso escapa Vaya casualidad que se lo hayan encontrado en el pasillo Pero ahora es vuestro turno para encontrar el siguiente error Y no nos referimos a los disparos sin fogonazos ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Si está disparando ¿Por qué las palomas no se van volando con el ruido de los disparos? Pues porque no suenan ¡Que alguien asusta a las palomas! ¡Cutres! Sábado Mills y Somerset acuden a la escena de un nuevo crimen Pero en esta ocasión hay un testigo El cual fue obligado a usar este artilugio con la chica ¿Y de dónde ha sacado a este tío? ¿Y por qué sigue vivo? ¿No le preocupaba que pueda identificarlo O que la policía haga un retrato robot mejor que este garabato? ¡Joder, vaya gráficos! ¿Y cómo sabía que la prostituta tenía sida? John Doe se entrega y firmará una confesión Haciéndose responsable de todos los crímenes Si Mills y Somerset la acompañan al lugar donde afirma que hay dos cadáveres más Pero llega un mensajero con una caja que contiene la cabeza de Tracy y Mills mata a John Doe Esto lo voy a decir mirando a cámara porque es un despropósito Mirad todo lo que hace en tiempo récord Desfigura a la chica, la cual se suicida tomando unas pastillas La policía llega y ven que la herida es reciente Pero resulta que mató a Tracy tras salir Brad Pimpinello de su casa Mete la cabeza en una caja, se la da a un mensajero y se entrega en la comisaría cubierto de sangre Pues resulta que está manchado con la sangre de dos mujeres ¿Cómo es posible que le entregara al mensajero la caja totalmente lleno de sangre? ¿No resultaría sospechoso? ¿No llama a la policía y el taxista que le ha llevado a la comisaría? ¿Qué pasa con él? ¿Tampoco se escandaliza de ver a un tío lleno de sangre? Hola, hola, piensa un poco Estoy cubierto de sangre Entro en una comisaría y para que alguien me haga caso Me tengo que poner a gritar ¡Detective! Para que me vean ¡Detective! Pero volvamos con la esposa de Mills Mata a Tracy porque sentía envidia de lo que tiene Mills Pero vamos a ver, rascasquinas ¿Cómo vas a tener envidia de alguien que tiene medio abandonada a su mujer? La cual es infeliz porque no le gusta la ciudad Tampoco la casa donde vive Que además pasa el metro a cada momento Y encima no encuentra un trabajo digno porque le ofrecen poco dinero ¿De verdad tienes envidia de eso? Es muy forzado Al final detienen a Mills y Somerset seguirá en la policía Fin, Cher ¡Hostia! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores? Dime qué hay en la caja ¡Hola, guapo! ¡Que vivan los Vengadores! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y si no conocías el canal, suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!